Para este inicio de año, en FDS te recomendamos visitar el Exconvento de San Nicolás de Tolentino, ubicado en pleno centro de Actopan, a media hora de Pachuca. Se trata de una construcción edificada en el siglo XVI, en el proceso de evangelización por la Orden de los Agustinos. Este espacio no solo fue sede de quienes llevaron a cabo el cambio religioso y cultural de los lugareños, sino que promovió la educación de los propios frailes, que tenían como una de sus premisas la educación y la cultura. Este exconvento cuenta con características de arte barroco novo hispano, por lo que se trata de espacios con ornamentación vistosa, con techos altos y paredes muy decoradas con imágenes de frailes, y hasta cierto punto que muestra el poder y lujos, tal como eran las construcciones de los Agustinos. Entre los espacios internos más llamativos está una sala de lectura, que cuenta con una arquitectura tipo bóveda que hace reverberar el sonido. Ahí se daban cita a los monjes para leer la Biblia, acción que precedía el momento de pasar al comedor. Un sitio que está a la vista de todos los visitantes y que ha tenido algunas complicaciones para el mantenimiento de las imágenes a causa de algunos actos vandálicos, es la capilla abierta a un costado del exconvento, donde los indígenas eran evangelizados por los españoles a través de imágenes de los pecados y posibles castigos a los que se harían acreedores quienes no cumplieran con la nueva doctrina. Este es un lugar que debes visitar. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.